Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2018 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2018 de la Fórmula 1 La cuarta de esta temporada 2018 de la Fórmula 1 se disputará, como siempre ha sido, desde 2016 en el circuito callejero de la capital Baku La capital Acerí y bueno, espero que sea una muy buena carrera y bueno, espero que esta vez Ferrari pueda por fin obtener una victoria más Podría ser la tercera de esta temporada y bueno, les deseo mucha suerte a Ferrari y sobre todo a Fetel para que no se repita lo que pasó en China Y bueno, así que mucha suerte para Ferrari, mucha suerte para Sebastián Fetel y también para Kimi Rayconen Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao